Desde hoy y durante 48 horas continuas en expoeventos, jóvenes estudiantes de colegios y universidades así como empresarios de economía digital competirán en el concurso continental Transport Hackathon que promueve aplicaciones que brindan solución de problemas específicos en materia de movilidad y transporte. Pudieran acompañarnos en este espacio para que se les dieran digamos algunos tips importantes que permitan por medio de mentores expertos, les permitan ellos a tratar de llevar esas ideas de negocio a lo que sería una validación de negocio. En esa parte pues la validación entraríamos a lo que es el Hackathon que es el evento principal el cual duraría 48 horas continuas, en el momento ya hay inscritos 50 personas en más de 10 equipos de trabajo. El concurso se realiza en el marco de la Semana de la Movilidad en Colombia y es la primera vez que Barranca Bermeja participa junto a este municipio, otras 14 ciudades del país se vinculan en esta iniciativa tecnológica. Que se puedan desarrollar prototipos basados en hardware y software que darán en cierta forma con el acompañamiento de estos mentores expertos un ganador a nivel de Barranca Bermeja en el trabajo conjunto que se viene haciendo con las 14 ciudades a nivel nacional. Entonces en esta fase local digamos la aceptación ha sido importante. Población en condición de discapacidad también compiten por un cupo de idea innovadora a nivel nacional con miras a ganar el concurso a nivel global el cual se realizará en Suecia en noviembre próximo. Se sigan fortaleciendo los espacios de lo que se busca con respecto a la economía digital que realmente exista una diversificación y para que exista una diversificación lógicamente pues deben generarse diferentes sectores económicos que lo permitan, entonces este es un espacio importante. Este concurso es un proceso manejado a nivel mundial por la Fundación Internacional de Transporte con el acompañamiento del Ministerio de Transporte Nacional, Colciencias y Naciones Unidas que busca crear nuevas alternativas económicas y de desarrollo para la ciudad en materia de movilidad.